Música 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 Ese suena pero deja de descargar Te gustas pero el paso lo mas Y la bienes dicen no vuelvas Y por dentro no te vayas 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 ¡Vamos! 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 afirma de tus sueños, sé que te jodas vayas con el coche, camino, lladeras, palos llevadme al saber ya, primito, que estoy acá si no lo veo, no lo creo pero yo te vi con él y no quise querérmelo por tiempo dime que me quieres en el aire rodeado de gente, aunque estoy solo en este baile me falta el aire, perdí mi ruta buscando una respuesta, me conozco a un rey me tengo costado, se cree en el aire nosotros somos cilindros me voy a dar tu trufa y a quien quiera que te crees me llama tu frase, yo voy directo hacia los cilindres de lo que tengo, no es barro cada vez que la cago, me hago el sueco, me hago el loco me voy volviendo loco, en eso estoy de acuerdo antes dormía con ella, ahora solo con su recuerdo ah, ah, vos te diré y mata no dejo de follar, malribar, hasta que se rita contraeba tus perros, primo, para que aprieta se te caen las bravas, conexión, barril y randa lo pasó, voy a acabar el examen por no parar de beber, no hay nada mejor que hacer me ha mirado un muerto, le caigo mal a sus pies porque no tengo suerte, ni en el amor, ni en el poker ni en el amor, ni en el poker ni en el poker ni en el amor, ni en el poker no hay nada mejor que hacer eh, eh, eh yo me pregunto dejar que haya tontería ni de frágame y me dejo de cualquier si me alguna me llevante, me olvidas a que eres y yo olvídame de tu nombre es Si estamos bien, las cosas cambian Mi familia sana, pago el tío que me compas No nos critican, le dan la chuva Pero ya mi bola, no me importa lo que limpa Muchos momentos mueran, los malos tardan Muchos caras vamos, pues hay como ese que copiar Y tan lejos me cambian, me cambian En la verdad de ti, olvido lo que te debía Arrematas a descolgar, ah La balanza, la chula y contento de la balanza Las cosas y flacas, el fútbol humo de agua Cuenta mucho de clara, pero dignidad muy poca Tronca, me dejaste roto Me laran con los gritos y cojones con chivado Este beso te mato, le jala de luto La bola la pato y ante todo con el respeto Y otro, un tanto que se creía Y yo escuchando situaciones con mi tío en Capa Studios Mi niña con mi parte 2 Y al final tengo la tarde entre libros, libros y amigos Entre libros, libros y amigos Un poco see-tú Y otro, ah De brazo y aromatrac athletic La bola es producer Empezar sigue la tarde entre libros De fuerza invest', director El car redocho Cuando haces Si vienes a grite, busco a otro más elegante Joder, busco a otro más elegante ¿Qué? ¿Qué le voy a amar si mi polla ha sido más grande? Después de aquella noche, espero que no me saque Levanten bojones, le he quemado llaves Quieren mejor ver, aunque sepan que no está bien Acostumbrado a iniciar, entonces hace más grande No vengo en la sala, por lo nombre de alguien parque Cuanto de rutina, vuelvo a meter flores Ya no he hecho dudas, yo no he estado jugando a mate Valle sin sol y nadie, joder mi cuando entiendes Ya se me regoando los cristales Aparecí antes que poco son los reales Las rutinas que salgo a que colo yo por eso Deja de bojones, ya no vale con mi sal Estoy hecho de una como el pobre de ese cable No te pedí mucho, solo a mucha gente admirable Coña que me muere, no pesas lo que te mone Yo te pedí mucho, deja no ser aceptable No soy tuyo ni niña, no ocupo ni rechones A veces sonríes, otras noyes son mejores Las rutinas que se les he hecho, ya no tienen Sí que yo, noaries Así que las rutinas, ¿noоже? Sí que yo, no Yeti! Sí que es lo que te hago No hay una como el resto, no hay una como el ruedero Sí que me ha hecho Me dicen que no te piense en vergüenza Venga a la cesta todos muertos Solamente los sujetos son los que me llevan el centro Se me está la suerte, yo soy el ojo de suelto Contigo, venido, venido, por mi todo el pecho Hoy de nube, no veo mentiras que a los ángeles No pienso cómo te crees, maldito como Aristóteles Hoy en el par de lesales, el dolor que quedó grabado en portales No voy a sentir ya no voy a ser buena persona Ojo ven, ojo creen, ninguna vez sana Por eso cuando la pata me ha salido de subasta Tu mentira me ahoga, madre más que la pasta Las dos tres caminos abajaba con el paso Es algo asado, pero ya pasó Cuando se pierde, me diste que ni rastro Pero una polla voy cargando tu sexo Pero al fallo que no tiene, mirad la recta Yo construí mi recta, con ti no voy recto Tu beso es mi tema, la nada sola tiene el viento Me dicen que no puedo, yo reviento el intento El armazón a otro día pa' mi memoria Me paso el día pensando cómo te irás Cada vez más lejos con los sacas ni desquilla Como arrega mi cabeza, como ejercito irás Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy hasta la puta poña de buscar sin más Tomo el trono para mi fecha y te vas De ir a mortales, por salirme de tus curvas La verdad es que no sé ni lo que sé, eh Lo de la ruina, como si barra y café Muchos dicen que es, a mi poco se le confe A la día me quedo menos Lo de querer porque es, joder, eh Lo de querer porque es, ya Lo de querer porque es Aplausos, 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 aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!